En el discurso de la didáctica y la creatividad hay unos compromisos esenciales. Lo primero es empezar por consolidar en nuestra institución educativa una filosofía educativa que se centre en el buen trato. ¿Listo? Ok. Una interacción mínima entre profesor y estudiante en el que el 60% sea acción, participación del estudiante y el 40% sea acción del profesor. O sea, necesitamos que haya cada vez más participación del estudiante que el profesor. Vean, colega, ustedes lo saben muy bien, se los he dicho en varias charlas anteriores, se los he recordado, venimos de una tradición donde siempre se dice que el estudiante es el centro de la escuela, el estudiante es el centro de la escuela, el alumno tiene que ser el centro, es el centro de la educación. Hombre, nunca ha sido el centro de nada, realmente. No lo ha sido. ¿Cómo va a ser centro de algo? Alguien que está como un ente pasivo, un pupitre y espera que el profesor le pregunte o que tiene que recibir todo a una clase magistral, bla, 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 y en el que se da una experiencia de 90-10, 90% de participación y acción del profesor y 10% de acción y participación del estudiante. Pues ahí no hay centro de nada, colegas. Ok, entonces, necesitamos asegurar un contexto favorable a la activación de la creatividad. Es decir, necesitamos que la misma infraestructura escolar sea favorable a la activación de la creatividad. Así lo plantea la didáctica de la creatividad. Estos son consejos del campo de la didáctica de la creatividad. Debes intervenir las paredes, el espacio, las zonas verdes, los salones especializados, porque al fin comprendimos que no solo el profesor educa, educa el medio, educa las paredes, el pasto, los jardines, las canchas, las zonas deportivas, los laboratorios, las zonas especializadas. Naturalmente, una institución educativa que tiene laboratorios de inglés y los estudiantes aprenden su inglés en esos laboratorios, tienden a aprender con mayor facilidad una segunda lengua, pues que el que está en un salóncito a duras penas con un tablero acrílico recibiendo unas palabras de inglés que a veces podrían ser mal escritas. A ver, el abismo es grande, o sea, que si la infraestructura enseña una institución educativa que tiene canchas de fútbol, de baloncestos, de voleibol, a ver, hay una gran posibilidad de que ahí salgan grandes deportistas. Un salón, un colegio que tiene un taller de arte, donde tiene su propia biblioteca de arte, donde tiene caballetes, mesas, donde se puede trabajar escultura, tiene arcilla, yeso, hasta se hacen moldes y se hacen vaciados en cemento, en yeso, o incluso hasta en bronce. A ver, ahí se activa el potencial creativo en esa área. Es decir, que si la infraestructura ayuda, y lo que dije al principio, el contexto es vital, y está planteado por numerosos autores, el que más defiende esa tesis, recuerden, es Mihaly Csikszentmihal. Es decir, el contexto realmente ayuda a activar el potencial creativo. Entonces tenemos que necesitamos en esa línea consolidar un currículo flexible que asegure los seis saberes. Saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar, saber ser y saber sentir. Eso no puede faltar jamás. Necesitamos que todos los días se active la convergencia y la divergencia de manera cotidiana. Siempre preguntas que apuntan a una solución, a una respuesta, pero también preguntas y actividades que apuntan a múltiples posibilidades de solución, múltiples posibilidades de respuesta. Por favor, que eso sea todos los días, todos los días. Voy a cumplir 33 años de, bueno, en edad, tengo 57 años de edad, pero llevo 33 años repitiendo que por favor, todos los días, todos los días vamos a trabajar procesos convergentes, procesos divergentes. Todos los días vamos a trabajar la creatividad, vamos a trabajar la duda, el cuestionamiento, el análisis, el argumentar con evidencia, el aprender a explicar con fundamento. Eso es todos los días, eso no es que de vez en cuando. A ver, niños, al final de este periodo voy a dedicar un espacio para ejercicios de creatividad. No, demasiado tarde ya, no hay nada que hacer, ¿no? No, 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 colega, demasiado tarde. Ok, entonces, necesitamos activar una didáctica incluyente y creativa, pero que eso sea cotidianamente. ¿Eso qué quiere decir activar una didáctica creativa? Pues que todos los días estoy aplicando métodos, técnicas, estrategias y recursos que activan el potencial creativo, ¿listo? Recuerden que en charlas anteriores le he hablado de la diversidad de métodos que existen. La didáctica de la creatividad habla de que existe el método de la analogía. Aprender a crear a partir de hacer analogías de objetos y de cosas que no tienen que ver aparentemente nada. Un método de combinar, ya lo había dicho Steve Jobs. Te activas tu creatividad cuando combinas una cosa con la otra, combina, toma de aquí, toma de allá, ¿verdad? El método de percepción o de curiosidad, el método de expresión o sensibilidad, el método de negación o lo que llaman algunos autores métodos antitéticos. Es decir, aprender a crear a partir de atreverse a negar cosas. Entonces, fíjate la cantidad de métodos que existen desde la didáctica de la creatividad. Recuerden que les he dicho en numerosas ocasiones que el campo de la didáctica tiene miles y miles de didácticas específicas y especiales que, si crees en la reencarnación ni tres reencarnaciones te van a alcanzar para estudiar todo el campo de la didáctica, será por eso que me fascina tanto la didáctica. Gracias. 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 Gracias.